qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta última semana de octubre del año 2021 se dio a conocer que cuatro personas resultaron lesionadas después de un percance relacionado con una falla de un juego mecánico además cerveza víctor está preparando un concierto de ultratumba con juan gabriel y se dieron a conocer algunos ingredientes mortales de algunos productos de comida rápida es por eso que el día de hoy te voy a presentar el capítulo número 69 del resumen de las noticias de la semana de tus marcas favoritas yo soy el bravo y te doy las gracias por apoyarnos con un pulgar arriba suscribirte y activar la campanita de tu canal el planeta de los secretos ahora comencemos hackers usan el juego del calamar aprovechándose de la creciente popularidad del juego del calamar algunos hackers se han dado a la tela de colocar en la tienda oficial diferentes aplicaciones inspiradas en la serie de netflix sin embargo es importante aclarar que la gran mayoría de éstas contienen un virus conocido como joker el cual es capaz de vaciar las cuentas bancarias de todos los usuarios infectados de acuerdo con diferentes expertos algunas de las aplicaciones se hacían pasar por coleccionables de fondo de pantalla sólo para que las personas no pudieran detectar el virus que contenía es importante recalcar que por ahora no existe ninguna aplicación oficial de la serie por lo cual se recomienda tener mucho cuidado al momento de descargar la aplicación de esta popular serie huelga de empleados de mcdonald's algunos trabajadores de distintas sucursales de mcdonald's ubicadas en al menos 10 ciudades de los eeuu incluyendo chicago y san luis han decidido unirse a la huelga para poder exigir acciones inmediatas en contra del acoso laboral pues tal parece que durante algunos meses la empresa ya había recibido diferentes quejas por parte de sus colaboradores pero lo que en verdad es alarmante es el hecho de que un gerente agrediera de diferentes maneras a una menor de 14 años de edad quien aparentemente se encontraba laborando para la compañía ante la situación mcdonald's explicó de manera pública que todos sus colaboradores merecen respeto y que trabajarían arduamente para poder garantizar un espacio seguro de trabajo llegan los autos tesla a uber uber acaba de anunciar por medio de un comunicado que junto con hertz una empresa dedicada a la renta de autos ofrecerían cerca de 50 mil unidades eléctricas de tesla para que así los socios conductores tuvieran la oportunidad de rentarlos hasta ahora se sabe que este programa piloto comenzará el primero de noviembre del año 2021 en los ángeles california san francisco san diego y washington dc por otro lado el precio de la renta de un tesla a través de hertz será de 334 dólares por semana aunque uber tiene contemplado que esos precios bajen a 299 dólares y que en un futuro aún se sigan reduciendo más pero además especificaron que únicamente aquellos socios que cuenten con una calificación mínima de 4.7 estrellas y que al menos hayan completado 150 viajes podrán ser candidatos para poder rentar un tesla cerveza victoria revive a juan gabriel la voz del reencuento es el concierto que está preparando cerveza victoria para el próximo 2 de noviembre del año 2021 pero prepárate porque este evento regresará a la vida al divo de juárez así es juan gabriel será presente una vez más para poder interpretar sus grandes éxitos en compañía de diferentes artistas mexicanos pero por si esto fuera poco el concierto será conducido por cantinflas y blue demon festejando así el día de muertos todo esto será gracias a la alianza de la cerveza victoria con reality craft que podrá utilizar la tecnología deep face para poder permitir traer de vuelta a los personajes que ya no están con nosotros a través de la programación digital así que ya lo sabes prepárate para disfrutar un concierto directamente traído desde ultra tumba encuentran químicos nocivos en comida rápida recientemente se reveló que la universidad de george washington en los eeuu había realizado un estudio de los 64 productos más populares de algunas de las cadenas de comida rápida hasta ahora se sabe que dentro de los involucrados estuvieron grandes empresas como mcdonald's burger king pizzas hut domino's pizza taco bell y chipote mexican grill pero lo que en realidad es interesante es el hecho de que el 81 por ciento de los alimentos evaluados contenían eftalatos de nbp y el 70 por ciento eftalatos de hp esta es una situación bastante alarmante debido a que ambos compuestos por lo general son utilizados como plastificantes para la producción de guantes tubos industriales champú y hasta jabones por lo anterior es evidente que resulta un poco nocivo para la salud ya que de consumirse en exceso podrían llegar a causar cáncer o padecimientos como tiroides infertilidad y provocar en los niños trastornos de déficit de atención burger king regalará comida en halloween durante toda la semana previa a halloween burger king tuvo la fantástica idea de regalar comida a sus clientes aunque eso sí para poder lograrlo deberás permanecer despierto hasta las 3 de la mañana pues a esa hora la compañía postará diferentes vídeos terroríficos a través de su aplicación móvil mismos que las personas tendrán que ver hasta el final para poder descubrir un código que podrán ser canjeable por comida gratis a domicilio aunque eso sí burger king advierte que serás testigo de diferentes apariciones fantasmales mismas que no sólo te quitarán el sueño sino también el hambre además para darle aún más publicidad lanzaron un spot que estaba inspirado en diferentes películas de terror donde los protagonistas comienzan a experimentar sucesos paranormales durante la madrugada y tú te atreverías a participar en esta dinámica déjame tus comentarios aquí abajo retira un producto mortal de walmart hace unos días walmart anunció en los estados unidos que lamentablemente algunos de sus compradores se habían llevado un artículo catalogado como riesgoso para la salud se trataba del aerosol que estás viendo en pantalla el cual te ayudaba a armonizar tu cuarto pero también contiene una bacteria muy peligrosa esto debido a que podía ocasionar melioidosis una enfermedad potencialmente mortal hasta ahora se sabe que se registraron cuatro casos confirmados por esta enfermedad mismos que directamente fueron relacionados con walmart estos casos fueron reportados en kansas minnesota texas y georgia además ante la situación la empresa se dio la tarea de retirar esos productos del mercado tratando también de contactar a aquellas personas que pudieron haberlo comprado y finalmente se desploma juego mecánico en nuevo león durante la última semana de octubre del año 2021 se registró un percance en la feria anual expo guadalupe ubicada en el estado de nuevo león en méxico hasta ahora se sabe que todo esto sucedió luego de que la canastilla del juego mecánico conocido como el teleférico se desplomar y cayera sobre algunos puestos ambulantes esto provocó que cuatro personas resultarán lesionadas y aunque no fue de gravedad rápidamente fueron transportados por los servicios de emergencia por su parte las autoridades indicaron que iniciar en una investigación en conjunto con protección civil para poder determinar cuál es el estado de operación de todos los juegos y ordenando por el momento su suspensión ya sabes que también nos puede seguir a través de mi canal secundario ir bien bravo tv donde hemos estado visitando diferentes lugares y probando productos tendencia el enlace como siempre te lo voy a dejar en la descripción como pudiste observar y esta semana fueron bastantes noticias las que llamaron la atención como la promoción de la comida gratis por parte de burger king o el producto mortal retirado en algunas sucursales de walmart esto en los estados unidos ahora que ya estás actualizado con las noticias más recientes relacionados con tus marcas favoritas me gustaría conocer tu opinión para ti cuál fue la noticia que más te sorprendió déjame tus comentarios aquí abajo ya sabes que los mejores van a aparecer en el siguiente vídeo aquí te dejo los vídeos anteriores para que los vayas a ver simplemente dale clic nos vemos muy pronto con un vídeo nuevo cuídense mucho muchas gracias por escucharme te hablo ir bien bravo publicado el 21 de noviembre del año mencionado donde se habló de filtración de información de esta cadena de televisión